Este muchacho va a tener que demostrar que está dispuesto a todito para ser el novio de una recueína. Ay, mis papitos van a estar tan felices. Ah, pero... Qué raro, ¿y ese sonido? Ambro, yo creo que mejor regresamos un ratito. No, pero viene de adentro. Sí, yo creo que hay que regresar. ¿Mamá, papá? Rato, amor. Pero está como raro, ¿no? ¿Mamá? Yo creo que... ¡Ay! ¡Joli, mi amor, ¿qué haces acá? Hola. Sí, este... ¿Qué haces acá, hijita? ¿Hace cuánto has llegado? Llegamos hace un ratito. De sorpresa. Ay, mire qué sorpresa. Sí, estábamos justo... clavando un cuadro nuevecito, sí. Ay, sí, mira, justito tu papá estaba ahí martillando y yo le estaba ayudando a sostener el cuadro. Exactamente. Ay, qué bonito. Bueno, después me lo enseñan. ¿No me van a dar un abrazo? ¡Ay! Así. Don Justo. Señora Rosa, ¿cómo está? ¿Y este qué es acá? ¿Por qué ha venido este muchacho contigo, hija? Don Justo. Doña Rosa. He venido aquí personalmente. He recorrido tantos kilómetros en bus y... y bueno, sorteado los abismos más profundos y las carreteras más sinuosas es porque... porque he venido a preguntarles si puedo ser el enamorado de Julie. ¿Ya has venido hasta aquí para pedirme autorización para pretender a mi hija? Así es. Cris quería venir a hablar con ustedes cara a cara porque sabe lo importante que es para mí. Pues me parece bien que hayan hecho eso. Que se hayan dado el tiempo de venir hasta aquí para hablar personalmente con nosotros. Señora Rosa, si me lo permite, Julie es el amor de mi vida. Ella ha logrado entrar a mi corazón y se ha quedado con todito lo que está ahí adentro. Hijita, ¿y tú le correspondes? Sí, papito. Yo lo amo y me encantaría pasar el resto de mi vida con él si es que ustedes lo permiten. Bueno, hijita, si tú estás contenta, yo estoy contenta. Pues yo no estoy contenta. ¿No? Y tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué? Pero, ¿por qué, mamá? Este muchacho va a tener que demostrar que está dispuesto a todito para ser el novio de una recueína. Estoy dispuesto a todo, señora. ¿Es sencillo, señora Rosa? Tú dijiste que estabas listo para demostrar de lo que eres capaz. Al menos el trajecito te queda muy bien. Cualquiera que te viera diría que eres un bailarín profesional. Ese traje le perteneció a mi papá, así que debes honrarlo. Haré lo posible, señora Rosa, de verdad. Pero yo nunca he bailado la danza de los negritos. No te preocupes, Cristóbal. Yo te voy a enseñar los pasos básicos. Y si logras dominar el baile, habrás pasado la primera prueba. ¿Estás listo para comenzar? Lo que sea por el amor de Yuli. Estoy segura que te vas a salir increíble. Ya, ya, ya. Dejemos que ellos ensayen y nosotras vamos a ver el almuerzo. Vamos, les venga. Bueno, don Justo. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Lo primero que te voy a enseñar son los pasos básicos. Mira, escucha la música. Sígueme, sígueme. ¿Eso tengo que hacer? Pues sí. Ya sabes, déjate llevar por la música y el espíritu de los negritos, ¿ah? Acá está. Muchas gracias, don Justo, y gracias por la paciencia, de verdad. Yuli, Rosa, venga, siéntense, que van a disfrutar un gran baile. Ya, siéntense. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 Cris, el baile es hermoso Salió mejor que los ensayos, ¿ah? ¡Varió la pena el esfuerzo! Debo reconocer que has hecho un gran baile Y con esto has pasado con creces la primera prueba Muchas gracias, don Justo Muchas gracias, señora Rosay Y, Juli, mi amor Tú sabes que por ti hago lo que sea Vamos a ver si es verdad lo que dices, ¿ah? Señora Rosa, todo esto me tengo que comer No creo que termine Un buen pretendiente tiene que tener buen diente Mi suegra me hizo pasar por la misma prueba Y lo hice con un éxito Por eso ahora estoy con mi Rosita Si tengo que comerme esto por el amor de Juli Lo haré feliz Muy bien, que comience la prueba Listo Terminé Un momentito, no ha terminado ¿No ha terminado? Pero, mamita, la olla está vacía No Faltan los ojos ¿Los ojos? Los ojos ¿Los ojos se comen? Ah, pero yo los puedo comer por él No, mi amor Cristóbal es quien tiene que pasar la prueba Cristóbal, los ojos son riquitos Además, con eso vas a poder ver mejor Todas las bondades de mi hijita Juli Haz un último esfuerzo Pasa, pasa Listo Muy bien, muy bien Has pasado la segunda prueba Pero todavía falta la última Que es la más arriesgada Cristóbal Nos has demostrado que tienes coordinación para el baile Que tienes buen diente Pero ahora Es importante ver tu valentía Porque una recuaina No puede estar con un cobarde Acá somos bien valientes Caracho Y Cristóbal también lo es Incluso lo ha demostrado Poniendo en riesgo su vida Para poder salvarme ¿Salvarte de qué, mi amor? ¿Ha ocurrido otra cosa Que no sabemos? Lo único que puedo decirles Es que Cristóbal es tan valiente Como lo eres tu papito Señora Rosa Don Justo Yo por el amor de Juli Estoy dispuesto a todo Y si tengo que pasar Una tercera prueba Adelante Dígame ¿Qué es lo que tengo que hacer Para que me den su bendición? Bueno Si estás tan decidido Entonces pondremos a prueba Tu valentía ¡Gracias! ¡Gracias! Guau Qué hermosa laguna Y creo que ya entiendo La última prueba Que me ha puesto tu mamá ¿Serás lo suficientemente valiente? Juli Ya te he dicho Que por tu amor Hago lo que sea Don Justo Señora Rosa Estoy aquí En la laguna Shequiapata A 3.562 metros Sobre el nivel del mar Hace como unos 7 grados de temperatura Pero Yo soy un montalbán Qué bueno Que traje mi ropa de baño Juli Esto lo hago por ti ¡Te amo, Juli! Lo hiciste Qué valiente eres, Cristóbal Te felicito Gracias, señora Rosa Bueno, después de esto No me queda otra cosa Más que darte mi autorización Ahora sí Puedes ser enamorado De mi hija ¿Escuchaste, Cris? Ahora sí podemos Estar juntos ¡Hasta pronto! ¡Hasta probably! ¡Sinco theta! ¡Hasta! Tu ¡Le Bien diferentito a las nuevas lomas, ¿no? Sí, mucho más tranquilo. Siempre venía aquí y me ponía a pensar. ¿En qué pensabas? Soñaba con algún día ir a Lima y estudiar enfermería. Era mi más grande sueño. ¿Siempre has querido ser enfermera? Desde chiquita, desde que conocí al doctor Huerta. ¿A quién? El doctor Elmer Huerta. ¿No lo conoces? Sí, es famosísimo. Hasta tiene su programa de radio y todo. Ah, es el que hablaba en la época del COVID. Sí, él es de Recuay. Hasta le pusieron su nombre a un parque. ¿Quién sabe? Quizás algún día le pongan tu nombre a alguno. ¿Cómo va a ser? Estoy seguro que sí. Yo sé que vas a llegar muy lejos, amor. Y dime, cuando estabas aquí pensando, ¿también pensaste en que algún día estarías con un chico espectacular, guapo, inteligente? Sí, pero ¿sabes? Aún no se me cumple. ¿Ah, no? No le puedo pedir muchas cosas a la vida. Oye, ¿qué? No, amor. ¿Me dijiste amor? Y de tanto llegaste a mi vida, iluminaste mis días, no puedo dejar de pensarte, qué bueno que pude encontrarte. ¡Joli! ¡Vien a quedarte de comer a los cuyes! ¡Diosos de noche! ¿Qué? Sí.